Bueno y ahora volvemos a hablar del Congreso, no sólo el debate YPF pasa por el Congreso, Fernando. No, claro, es así Patricia, porque el Congreso lentamente van a ir transitando los tiempos para solucionar o para definir, claro, la situación de Daniel Reposo como nuevo Procurador General de la Nación. Se van cumpliendo plazos, se van cumpliendo etapas en el Congreso Nacional, ¿por qué? Porque lo primero que se cumplió es la publicación en el boletín oficial del cargo que hay que cubrir en la República Argentina, que es el de Procurador General de la Nación. A partir de allí hay 15 días, que es lo que está transcurriendo, para presentar ante el Ministerio de Justicia observaciones y objeciones a esta postulación, objeciones que están planteando varios diputados nacionales, entre ellos Ricardo Gilavedra y también Graciela Ocaña. Y posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional va a tener que enviar el pliego con el nombre de Daniel Reposo al Congreso, al Senado Nacional. Una vez que ingrese ya el pliego de Reposo en la Cámara de Senadores, será girado a la Comisión de Acuerdos y allí también habrá audiencias públicas, va a concurrir el propio Reposo al Senado Nacional y posteriormente tendrá que ser el Pleno del Cuerpo quien defina la aprobación o el rechazo del propuesto Procurador General de la Nación. Se necesitan para la aprobación dos tercios de los presentes, es decir, que si concurren a la sesión los 72 senadores nacionales, el oficialismo necesitará 48 votos a favor para designar a Reposo como nuevo Procurador General de la Nación. Si concurren menos, van a necesitar menos votos. Lo cierto es que hoy por hoy el Frente para la Victoria cuenta con sus 33 votos que son los del bloque de senadores nacionales, sumándole también 5 aliados, sumaría 38. Habrá que ver cuál es la postura que asume Cavanchic, pero lo cierto es que se van haciendo sumas y restas en el Congreso respecto a qué es lo que va a ocurrir cuando tenga que votarse, una vez que finalicen las etapas que mencionamos anteriormente sobre la designación del futuro Procurador General de la Nación, que en las últimas horas hizo algunas declaraciones, que es lo que dijo Reposo puntualmente, que la Procuración debe dar herramientas para que los fiscales actúen con total libertad y es un principio básico de la justicia en la República Argentina.